Música Hoy vamos a tener el programa lleno de invitados Porque la situación amerita que escuchemos varias voces Que escuchemos varias posturas Y vamos a conversar en principio con el diputado William Dávila Barrios Diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior Fue gobernador del Estado de Mérida y lo más importante es amigo de este servidor Y por eso le doy la bienvenida y le agradezco que se haya tomado estos minutos para atendernos vía telefónica Diputado William Dávila, muy buenos días y gracias por atendernos Muchas gracias y de verdad, amigo del señor Carlos Gracias de verdad diputado, le agradezco esa deferencia Lo primero que quiero que desde su... Quiero hablar con William Dávila el político Porque lo primero que quiero que analicemos Es por qué se mete ese frenazo el régimen Por qué Diosdado se lanza en el aire y después nos damos cuenta que es puro bucha y pluma Después que amenaza disolución 36 diputados Entonces después recorta ¿Cómo lo lee usted, mi querido diputado? Creo que el anuncio previo que hizo el presidente Guaidó O mejor dicho, la denuncia que hizo el presidente Guaidó Que tuvo efectos internacionales, tuvo su repercusión, tuvo su reacción Lo frenó Porque él tira esa parada Para que de alguna forma forme parte De algún concierto de negociaciones internas que tienen dentro Porque ahí eso es una tribu Está la tribu de Maduro, está la tribu de Diosdado Está la tribu de los militares, etc. Entonces él está jugando a marcar espacio A que se sienta que él es parte del poder Y que sin él no pueden hacer nada Y de esa manera establecer mecanismos de presión propios de él Por otra parte pienso que Él no tiene la fuerza Ni la espuria constituyente popular que tiene la Asamblea Nacional La Asamblea Nacional fue electa con 14 millones de votos ¿Cuántos votos o cuánta gente participó en una amañada elección? Como fue la espuria constituyente Que la hicieron precisamente violando la constitución Sin consultarle al pueblo Porque el pueblo habría votado en contra Habría rechazado esa convocatoria hace dos años Pero no lo hicieron porque saben perfectamente bien Que han perdido el calor popular En tercer lugar porque obviamente A nivel internacional esas presiones funcionan Y son importantes Y él sabe perfectamente bien Que no son presiones internacionales descendentes Sino que antes por el contrario Son cada día mayores Porque vienen lo que se llaman Las sanciones secundarias Que van a tocar directamente A personas y a familiares De los que están ligados con el régimen Y que tienen recursos afuera Y que los están sufructuando Mientras que el pueblo venezolano Está pasando como decimos nosotros La decaín Con falta de comida De medicina Porque las cosas las podrá ver En los estantes de las tiendas Pero no hay el dinero para comprar Cuando está un dólar Un dólar está casi en 13 mil O casi casi 14 mil bolívares Eso incrementa inmediatamente Los precios aquí en Venezuela O sea aquí estamos nosotros En vías de una hambruna Eso lo digo yo Porque uno viene de la provincia Y uno se da cuenta Como es la situación con la falta de gasolina La falta de gas Los productores nuestros Ya han disminuido En un 70% su producción Porque no tienen como sacarlo A los centros de consumo Porque no hay repuesto para los camiones Porque no hay gasolina Porque no hay gasoil Entonces obviamente Esa situación está afectando La calidad de vida De todo el pueblo venezolano Y él sabe esa realidad Entonces buscan disuasivos Para que la gente pierda Esa preocupación Se vayan de esa preocupación Entonces nos meten en ese discurso De la guerra contra el imperialismo El imperialismo no va a pasar Nosotros los estamos derrotando Aquí lo que se está es luchando Contra el imperialismo Que es el culpable de todos los males Ese es el discurso Que ellos quieren instalar Y lo asocian Con la amenaza Contra la asamblea nacional Y contra cada uno de nosotros Para que eso tenga Una visibilidad Es decir, estos son los culpables De carne y hueso Es la estrategia Fascista Totalitarista Comunista Que utilizan ese tipo de regímenes Para siempre Huir De la realidad Que ellos mismos ocasionan Ahora, diputado Nos encontramos Cuando uno observa esta conducta No tiene menos que pensar Que el régimen está débil Y me aventuro a decir Bastante débil Y cuando Y decía yo al principio del programa Que cuando el contrincante En un combate de boxeo Está débil Y uno se echa tres pasos atrás En cualquier momento Coge un aire Y le da un guamazo a uno Y lo tumba Entonces lo ideal Cuando está débil Es rematar ¿Qué se supone Que debe hacer ahora Las fuerzas democráticas Del país El presidente Juan Guaidó Y su equipo Para comenzar a dar Los golpes de gracia A este régimen Dividido Enredado Y débil Yo creo Estoy de acuerdo contigo Yo pienso que La ofensiva internacional Es muy importante Seguirla Desarrollando Ya con más concreción Internamente Hay que sincronizar Todo lo que hagamos Internacionalmente Con lo interno Yo pienso que A pesar de las Diferentes matices O posiciones Que pueda haber Dentro de la oposición En el fondo Tiene que haber Una sola Y yo creo que Eso es lo que hay Independientemente De diferentes posturas Y formas de actuar Y caracteres ¿No? Eso hay que dejarlo De lado Y ya tener Una sincronización Internacional Y nacional Y pienso que Hay que desarrollar Ya la estructura De gobierno Que es lo que Él ha dicho El presidente Guaidó ha dicho Que va a estructurar Cargos Dentro de la estructura De gobierno Yo creo que eso Es importante Porque tiene que haber Una visibilidad Ya la tenemos Con él Que es el presidente Y por supuesto Tiene que haber Un equipo Que vaya implementando Actos de gobierno Que la comunidad Internacional Sienta Y el pueblo Venezolano Que estamos Desarrollando Actos de gobierno Independientemente Que su materialización Por el hecho mismo Que el control De ciertas partes Físicos Del territorio Y el monopolio De la verdad Perdón El monopolio De la violencia Lo pueda tener La usurpación Porque como estamos Luchando Dentro de una dictadura Para quitarle terreno A la dictadura Eso es una realidad Es importante Que nosotros Tengamos Una configuración De estructura De poder De gobierno Y que así Lo perciba El pueblo Y la comunidad Internacional Voy a cometer Una imprudencia Diputado Mi obligación Es preguntarle Usted decide Si responde o no Y es que ayer Estaban rodando Unos audios Donde incluso Mencionaban Su nombre Dentro de ese equipo Va usted Para ese equipo De gabinete Interino Mira no Yo estoy en el equipo Obviamente Porque estoy en esta lucha Desde tiempo No me han dicho Nada Absolutamente Nada De ese audio Lo han corrido Pero no Nada de eso es cierto A mí por lo menos No me han dicho Absolutamente nada ¿Usted cree Que el nombramiento De un gabinete Por llamarlo De alguna forma Llámelo ministro Llámelo secretario Llámelo coordinador De relaciones exteriores De defensa De finanzas De no sé De protección De activos En el extranjero De alguna manera Le va a dar Una fuerza Que va a terminar De empujar Al régimen Hacia donde queremos Que se empuje Que es hacia el cese De la usurpación Tiene que haber Coordinación Yo creo que tiene que haber Armonización En la parte internacional Es importante Que los representantes Los embajadores De Guaidó Sepan exactamente Las líneas políticas Internacionales Lo que tienen que hacer Desde el punto de vista Estratégico Para que avance En la usurpación En los países Donde se encuentran Y además En esa parte Por ejemplo Financiera Lo que es La recuperación De activos De espacios De empresas Del estado Que están afuera Yo creo que Si es importante Que haya una Coordinación Y haya una Estructura Que haga Supervisión Y sobre todo Contraloría Política Estratégica Eso es muy Importante Diputado Le agradezco Mucho Que en medio De sus ocupaciones Se haya tomado Este tiempo Para aunque sea Por teléfono Atendernos Y como siempre Muy agradecido Por los minutos Que nos dedica Carlos Completamente A la orden Yo estoy llegando De la parte De abajo Para poder entrar Porque tenía Un seminario Que se hizo Muy bueno Este fin de semana En Colombia En donde analizamos Todos estos puntos Y las vulnerabilidades Que tiene la migración Venezolana Y bueno Estoy completamente A la orden Siempre Porque es la lucha De todos los días Igual esta pantalla Está a la orden De ustedes Y de la democracia Venezolana Un abrazo Diputado Gracias Carlos Saludos William Dávila Diputado de la Asamblea Nacional Exgobernador Del Estado Mérida Miembro De la Comisión De Política Exterior De la Asamblea Nacional Único Cuerpo Legislativo Legítimo Electo Por los venezolanos Y con vigencia Hasta diciembre Del año 2020 Cuando se produzcan Las elecciones Y hasta el 5 de enero Del año 2021 Cuando cambie Su cuerpo Completo Por la elección Que hagan los venezolanos De manera Libre Y voluntaria Pausa Y regresamos De la Asamblea De la Asamblea De la Asamblea